Que no sea para mi que me vas a olvidar Que también me lo aguanto Que no pueda soñar con tu amor Con tus luces muy bien que me tocan Voy a marcharme así Si no sigo un adiós Si no sigo hasta cuando Pueda verte otra vez Pa' explicarte por qué preferir la derrota Imposible seguir esta lucha por ti Es ahogarse en los años Tengo que destruir el reino Diferente para amarme a mi rosa Un camino que se cierra en mi mano Y se cansa también de buscar la salida Lo mejor pasa siempre si amamos Con todas las fuerzas a lo que volvente Y aunque duela es mejor Pa' los dos que te digo un adiós Porque por mí me despida Tu destino no sirve conmigo Busca algo más Por lo que sea transparente Y te amaré hasta que mueran los cielos Más allá del cielo Y vendrá a visitarte mi espíritu A darte un besito Yo te quiero con mi vida Y yo no puedo Te aportar y cantar a mi cielo Pa' vivir un amor bonito Te quiero con mi vida Y yo no puedo Te aportar y cantar a mi cielo Pa' vivir un amor bonito Pa' vivir un amor bonito